Presentando en el Club Unión, acá sobre Lorenzo López, a las 18 horas vamos a hacer la presentación de este observatorio de políticas educativas. Venimos trabajando hace bastante en este tema y está conformado por un colectivo integrado por docentes, por organizaciones sociales y profesionales vinculados e interesados en temas de la educación. ¿Qué puntos se van a tratar en este observatorio? En realidad los puntos son varios, tenemos objetivos y acciones puntuales y específicas. Esto en realidad es desde ASEP, que es la asociación que va a presentar este observativo, hace mucho tiempo que venimos trabajando en temas vinculados a la agenda educativa, pero en la producción de jornadas, debates, investigaciones y realmente lo que queremos hacer ahora es formar un equipo interdisciplinario e intersectorial para producir información, hacer difusión sobre todos los temas que estén vinculados a la educación, desde el acceso al primer nivel de la educación, que es el inicial, hasta la finalización, que es el nivel universitario, con todo lo que conlleva. Es decir, creo que en el último tiempo también se ha puesto el tema educación en la agenda política y en la agenda de cada gobierno local, provincial y municipal. Y esto tiene que ver con el impacto de planes y programas, tiene que ver con las decisiones en materia de política educativa, en cuanto a infraestructura, políticas alimentarias, equipamiento de las escuelas. Es decir, hay muchísimos temas que se van a tocar acá y otros que están vinculados a la agenda como es construcción de ciudadanía, infancia, adolescencia, participación estudiantil, acceso a la universidad gratuita. Es decir, que son varios los temas que se van a poner en discusión acá. Y para nosotros también es una materia pendiente, porque el año pasado, en abril del año pasado, se firmó acá en Pilar el Pacto de Padua, con muchísima concurrencia de organizaciones sociales y referente de todos los espacios políticos que adhirieron a esos 10 puntos y uno de ellos el acceso a la educación. Y el pacto no es simplemente declamativo, no terminaba ahí, sino que también pautaba y preveía la construcción de observatorios para el monitoreo de esas políticas. Así que eso es lo que en esa dirección vamos. ¿La idea es una continuidad? ¿Esto es el lanzamiento de este observatorio? La idea es justamente, esto es la presentación, digamos, la presentación formal, pero después, justamente, estamos trabajando ya hace un tiempo y obviamente vamos a seguir trabajando. Por eso también invitamos a los medios de comunicación, porque también en este momento los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la difusión de la información y en todo lo que tiene que ver con la agenda vinculada a la educación. ¿Cuántas personas más o menos esperan ahí en el Club Unión? La capacidad creo que es para 50, 60 personas, pero bueno, yo creo que vamos a tener una alta concurrencia porque me parece que es un tema que nos interesa a todos y que tenemos un gran equipo trabajando en el desarrollo de esta construcción, así que yo creo que vamos a tener una alta concurrencia. Bueno, se convoca también a la comunidad. ¿Mañana qué hora? Mañana a las 18 horas en el Club Unión de Pilar, Lorenzo López, 588.